El mal momento de Isabel Preissler Tamara Falco se encuentra viviendo un gran momento en lo personal y en lo amoroso, ya que está teniendo una buena performance en lo laboral y está a unos meses de su esperada boda con Íñigo Onieva, con quien está llevando su relación al punto más alto desde su reconciliación a principios de año. Sin embargo, el buen momento de Tamara Falco se ha visto empañado por el actual estado de su madre, Isabel Preissler, que hace un par de meses que se separó de Mario Vargas Llosa. Obviamente no está pasando por su mejor época porque está recibiendo un golpe tras otro, ha dicho la marquesa de Griñón en El Hormiguero, y es que, pese a haber declarado que ya se encuentra bien y que ya pasó de página después de su ruptura con el premio Nobel, la socialite nacida en Filipinas parece no estar atravesando una buena etapa, por lo que su entorno ha tratado de protegerla y defenderla de todos los ataques y opiniones. Uno de los que alzó la voz en Hola fue Julio Iglesias, quien fue su esposo desde 1971 hasta 1978, que ha querido pronunciarse por la madre de sus primeros tres hijos. Isabel Preissler es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un 10 y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Tamara Falco reacciona a la defensa de Julio Iglesias. Julio Iglesias no solo halagó a Isabel Preissler, sino que aprovechó para cargar contra Mario Vargas Llosa y sobre cómo llevó adelante su separación de la aristócrata. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor. Una declaración que dejó en evidencia el malestar que generaron algunos comentarios del entorno del escritor. Sobre Preissler y su familia. Ante estas manifestaciones, Tamara Falco se mostró muy agradecida con Julio Iglesias por defender a su madre. Me lo contó mi hermana y dice, qué mono. Lo que ha hecho es muy cariñoso, me parece bonito y muy romántico.